13 de septiembre de 1968 Como todas las manifestaciones anteriores, la de hoy se desarrollará en el mayor orden, sin ánimo alguno de enfrentar a los manifestantes contra el gobierno, por lo que hacemos a este responsable de los disturbios que en la misma tengan lugar. La Coalición de Profesores Pro Libertades Democráticas incluye esta advertencia en la invitación que hoy hace a participar en la manifestación silenciosa. El Consejo Nacional de Huelga, por su lado, afirma al convocar Reiteramos que nuestro movimiento es independiente de los XIX Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas y que no es, en absoluto intención de este Consejo, obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Ante impresionante dispositivo policíaco y militar, a las cinco de la tarde se integró la columna a un costado del Museo de Antropología. Había, además de estudiantes de todo el país, padres y madres de estudiantes, burócratas, pequeños comerciantes, algunos obreros y campesinos. Entre estos, una numerosa delegación de topilejo. Pese a la fuerte tensión, no faltó el ambiente festivo. Muchos manifestaron con mordazas o tela adhesiva en la boca. Todos hacían señas y el signo de la B de la victoria. Destacan estos carteles. Licenciado Díaz Ordaz, por favor, hoy no nos mande a sus granaderos. Líder honesto, igual a preso político. Yo me callo, mi papi es diputado. 1968, año de la represión. El silencio es repudio a la represión. Libertad a la verdad, diálogo. Granaderos primero, ejército después, ahora marins. La paz está en cementerios, cuarteles, bancos y burdeles, no en las conciencias. No hay más Dios que la justicia. Hoy, 13 de septiembre, apareció por primera vez en carteles y banderines el símbolo del movimiento. Un círculo con cuyos radios de arriba hacia abajo y del centro hacia la derecha se forma una L, libertades, mientras la parte de circunferencia que corta a ambos forma una D, democráticas. El campo mayor es rojo y el menor morado, con un círculo rojo en su interior. Este emblema surgió de un concurso convocado por el Comité de Lucha de Arquitectura de la UNAM. Los proyectos se exhibieron en el Festival del 25 de agosto en Ciudad Universitaria. A lo largo de todo el trayecto, una amplia valla alentaba a los marchistas. El silencio fue casi absoluto. No se registraron incidentes violentos. El trabajo de las comisiones de orden fue impecable. La prensa reportó 250.000 personas en el mitin, pero el Consejo Nacional de Huelga y la coalición calcularon más de medio millón. A las 9 de la noche, entró en un zócalo abarrotadísimo el último contingente. Hacía una hora que habían comenzado a hablar los tres únicos oradores. El representante de los estudiantes de Chihuahua ante el Consejo Nacional de Huelga aseguró «No nos afectan las injurias ni la represión. Se nos acusa de intransigentes y el gobierno escamotea la verdad. Él es el intransigente que pretende discutir los problemas del pueblo a sus espaldas. Sabemos que nuestra responsabilidad es estudiar, pero no anteponemos el interés mezquino de llegar a ser médicos o abogados para enriquecernos a cumplir con la obligación de luchar al lado del pueblo. Estamos dispuestos a volver a la normalidad, pero no sin democracia y sin libertad». Enseguida habló una estudiante de Derecho. «Luchamos por la democracia y la vigencia de la Constitución. El artículo 145 del Código Penal es instrumento de represión política que atenta contra las garantías, impidiendo el libre juego de la soberanía del pueblo. La joven repudió el debate en las cámaras y llamó a recoger millones de firmas para exigir la derogación de ese artículo». Finalmente, un estudiante de Economía de la UNAM dijo «El movimiento ha despertado al pueblo, que ahora lucha para decidir si deben existir o no la libertad, la justicia, la democracia. Cientos de miles de ciudadanos se han dado cuenta del origen de los problemas y se disponen a aprender a resolverlos. Esta marcha del silencio es respuesta a la injusticia. Pueden desatar la más brutal represión, pero ya no nos doblegarán». Cerca de las 10 de la noche se inició la dispersión sin contratiempos. «Unos 20 individuos en uniforme blanco y portando ametralladoras rompieron parabrisas y dañaron carrocerías y echaron azúcar en los tanques de gasolina de 123 autos que estaban en el estacionamiento de Antropología. Otros nueve vehículos desaparecieron. Los daños y pérdidas se calculan en unos 300 mil dólares». Con el título «Los estudiantes no están solos», unos 100 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, brindan su apoyo a la lucha por los seis puntos. Afirman «Empleados, obreros, campesinos y burócratas no organizados auspician al movimiento porque ha materializado su descontento y significa la ruptura de un orden social mantenido artificialmente estático. El pueblo participa en el movimiento porque sus hijos han tenido el valor de manifestar su repudio a la represión y cifra su esperanza en que su triunfo equilibrará el estado económico, social y político con un justo reparto de la riqueza. Así culminó este inolvidable 13 de septiembre de 1968. Gracias por ver el video.